La violencia contra las mujeres en México se dispara en estos tiempos de coronavirus. Según activistas, más de 5 mil han sido atendidas en hospitales por agresiones familiares. El último feminicidio que conmueve al país es el asesinato de una joven en Nayarit a manos de un conocido de ella que se metió a su casa y la intentó violar.